Estoy en vivo, bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si no, tipo si yo muestro imágenes acá, me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. Bien, Mariana y su amiga le roban a los chavos ricos en el antro. Bueno, Mariana es una chabona, bien, una rubia. Está en el antro con su amiga, entonces va buscando víctima, enamorando chabones que están ya un poquito borrachos porque así se les puede hacer más fácil sacarles dinero y cosas. Así que bueno, estas chabonas les sacan a un tipo en el baño. Cuando ya Mariana sale del baño con la amiga, se encuentra con un chabón que se llama Miguel y Miguel la termina conociendo y se terminan gustando. Pero el chabón que estaba borracho ya está bien y recuerda haber visto a Mariana. Así que le pregunta a Mariana y le dice que le devuelva las cosas y cuando Miguel ve que este señor empieza a molestarla, las defiende de este chabón. Bien, llama a la seguridad y se arma todo un pleito porque supuestamente las robó. Y bueno, queda por esa, como que al final Mariana no robó nada. Después Mariana queda con Miguel en el antro. Luego de eso se va a la casa. Cuando está en la casa, agarra con su amiga y empieza a stalkear a Miguel para ver si tiene autos o cosas para sacarle, ¿no? Acuérdense que estas chabonas se dedican a enamorar hombres y luego sacarle cosas, ¿bien? Así que bueno, el tema es que Miguel está con el padre y el padre le pregunta cómo le fue en el antro y él le dice que bien, pero la madre es muy cerrada. No le gusta que vaya a antro y es de las épocas de antes. Encima se lleva muy mal con el padre, ¿bien? Y siempre lo está desacreditando. Al otro día Miguel tiene que ir a la uni y cuando va a la uni se encuentra con Mariana porque Mariana ya sabe perfectamente que va a la uni porque lo estuvo stalkeando. Ahora, ¿quieren saber si estos dos terminan en algo? Véanse la parte 2 y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento qué tal está esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de ellos porque si no a mí me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 2. Mariana se hace novia de Miguel, pero lo llama su chacal. Bueno, les cuento. Miguel invita a un café a Mariana y Mariana acepta. Entonces ya están en el café y a Miguel le empieza a gustar. El padre de Miguel está enfermo y ve que la pareja llega tarde y encima se pone Botox y le falta el respeto al padre. Lo viene engañando, el señor no sabe nada y le hace de todo. Empezan a discutir. En medio de eso llega el hijo y, claro, la madre de Miguel le inventa al hijo que supuestamente el padre le arrojó un jarrón. Y es mentira, ella lo tiró porque andaba re loca. No sé ni cómo se cayó ese jarrón, ni idea. Bueno, se ve que Miguel al otro día está en el trabajo, que es un taller, donde repara auto. Y, bueno, le habla al amigo de Mariana, ¿bien? La madre de Miguel se sigue peleando con el padre de Miguel. Así que, bueno, están ahí con unos problemas. Pero Mariana sigue viendo qué puede sacarle a Miguel, ¿entienden? Entonces está con la amiga para ver si le puede sacar algo. Así que, bueno, ella lo stalkea y se manda audios con él para que tengan otro encuentro. Pero el problema es que ella, tipo, lo stalkea en las redes sociales y ve que Miguel está subiendo fotos con sus amigas. O sea, Sofía es una amiga de la uni que hacen los trabajos. Se sacan fotos porque son amigos. Y Mariana se pone como loca por eso. El padre de Miguel está cada vez más enfermo y encima la madre le hace de todo. También, bueno, sucede lo siguiente. Es el cumpleaños de la mamá de Miguel. Así que Miguel se acuerda y le festeja. Luego de festejarlo vuelve a la casa, pero ya vuelve con Mariana, porque Mariana quiere conocer a los padres de Miguel. Y ahí es cuando Miguel se los presenta. Pero a la madre de Miguel no le gusta para nada esta chabona. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 3. Y se los cuento en el próximo video. Vamos a ver a la parte 3 de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte. Y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos. Pues si yo muestro imagen acá, me van a monetizar. Para no tener problemas se los cuento y ustedes lo ven allá. Vamos a la parte 3. Mariana se entrega a la pasión con Miguel, pero su suegra lo odia. Ya no, pero no la diré mucho por tema de política. Bueno. Mariana y Miguel se van a su cuarto y Mariana se pone celosa de las amigas de Miguel. Así que Miguel le dice que no sea tan así. Pero bueno, se ve que Mariana quiere tener intimidad con Miguel, pero y Miguel se echa para atrás porque no ha tenido todavía relaciones con nadie. Y es la primera vez. Bueno, cuando Mariana se va a ir, le dice a Miguel que lo va a dejar tranquilo, que se va, que él lo va a esperar hasta que esté preparado. Pero cuando se va, la madre de Miguel sale y le dice todo a Mariana, que es una buscona y que seguramente quiere dinero y Mariana le responde con que ella tiene más dinero que ellos, que no busca eso de él. Así que bueno, pero el padre después de Miguel se junta a hablar con el hijo y hablan sobre el tema de la intimidad porque el padre le enseña que se tiene que cuidar y esas cosas. Así que bueno, tiene una buena relación de padre e hijo. Así que el padre en medio de eso se desmaya porque tiene una enfermedad, bien, y necesita tratamiento. Al otro día, obviamente el hijo lo ayuda, pero bueno, al otro día se va a trabajar el hijo y anda arrastrado con Mariana porque después del trabajo se anda viendo con Mariana y se anda acostando con ella. Por primera vez termina teniendo intimidad. Pero Mariana se enamora ya que tuvo la primera vez con ella. Se enamora, le empieza a dar osito y claro, Mariana solamente le saca cosas y Miguel le regala cosas pensando que ella lo quiere, pero no lo quiere. Y bueno, después de todo esto que le regaló un oso, Mariana lo tira a la basura y Miguel se va al dicho porque recuerda que tiene un trabajo en la universidad con su amiga y casi la deja plantada. Bueno, llega, pero casi queda mal con ella. Quieren saber en qué termina todo esto. Fíjense la parte 4, se los cuento. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.